Hola, buenas, otra vez estamos aquí en un nuevo vídeo en el que voy a justificar la fórmula que hoy ha aparecido en clase tratando de un problema donde hablaba de un tetraedro como poliedro regular, es uno de los poliedros regulares sabéis que todas sus caras son iguales, las aristas también, y esas caras son triángulos equiláteros, todas ellas entonces hemos comentado que la fórmula para hallar el volumen es la raíz de 2, la arista es A la arista del tetraedro es A, entonces la fórmula para hallar el volumen es la raíz de 2 partido por 12 multiplicado por A al cubo bueno, vamos a ver de dónde sale esta fórmula que aparece en los libros y en Wikipedia cuando lo buscáis y creo que es interesante que entendáis los pasos como toda pirámide el volumen es una tercera parte del área de la base por la altura ¿de acuerdo? entonces vamos a calcular el área de la base y también vamos a calcular la altura el área de la base es el área de un triángulo equilátero de lados A los lados del triángulo son A, también es la arista del tetraedro por supuesto y aplicando el teorema de Pitágoras podremos calcular esta altura del triángulo que he llamado C el área es una mitad de la base, de la longitud de la base, uno de los lados por el segmento de altura que es perpendicular a la base tomada entonces hay que calcular este segmento de altura C mediante el teorema de Pitágoras porque aquí se forma un triángulo rectángulo entonces como C y A partido por 2 que es la mitad de A son las longitudes de los catetos A es la hipotenusa pues tenemos que despejando el cateto que no conocemos que es el C pues es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del otro cateto haciendo este cálculo es que A cuadrado menos A partido por 2 al cuadrado es a 3 cuartos de A al cuadrado y sacando la raíz sacando la raíz nos da raíz de 3 partido por 2 y por A pero tenemos otra A ahí entonces la A por la A forma en el cuadrado y aparece la raíz de 3 y el 2 con el 2 queda un 4 en el denominador bueno, ya tenemos el área que la hemos puesto ahí esta es el área ahora vamos a calcular la altura H la altura de la pirámide vamos a demostrar que esta altura esto es la altura es igual a la raíz de 2 partido por la raíz de 3 multiplicado por A vamos a ver cómo justificamos este resultado entonces una vez hayamos justificado esto aquí abajo pues ya simplificando esta expresión nos aparece lo que queríamos demostrar raíz de 2 partido por 12 por A elevado al cubo vamos a ver cómo se justifica el valor que he puesto de la altura fijaros en el triángulo azul que está dibujado en perspectiva en el tetraedro y entonces para calcular a H aplicando otra vez el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo tenemos que H al cuadrado es A al cuadrado la arista es la hipotenusa el lado del pensar en ese triángulo rectángulo A es la hipotenusa por lo tanto un cateto el que desconocemos H al cuadrado es A al cuadrado menos B al cuadrado pero bien aquí aparece otra incógnita al paso que es B esta B tampoco sabemos cuánto vale vamos a ver cuánto vale B este es el paso clave de la demostración porque es lo que cuesta un poquito más de entender en gris he dibujado otra vez el triángulo de la base esto es A partido por 2 B es este segmento que queremos conocer fijaros que va del vértice al centro del triángulo equilátero que es cualquiera de los centros de los que siempre hablamos o bien en un triángulo equilátero coinciden todos los centros en uno es el incentro también el circuncentro el ortocentro y el varicentro da igual este punto son los mismos centros en el caso del triángulo equilátero repito ¿vale? bueno entonces ¿cuánto mide esta B? vamos a verlo ¿cuánto vale? ¿cuál es su valor? si nos fijamos en el triángulo rojo que he pintado ahí este triángulo rojo es semejante a este otro triángulo que tiene por convenio le llamo le pongo lo considero que la hipotenusa es igual a 1 y como es la mitad de un triángulo equilátero no sé si lo veis así lo he dibujado punteado este otro cateto es un medio ¿vale? entonces a este el cateto horizontal le llamo x vamos a ver cuánto es x otra vez aplicando el teorema de Pitágoras a este triángulo a este de ahí la hipotenusa es 1 por lo tanto 1 al cuadrado es igual a x al cuadrado más un medio al cuadrado despejando x 1 menos 1 x al cuadrado 1 menos 1 cuarto nos da 3 cuartos y claro sacando la raíz cuadrada pues nos queda raíz de 3 partido por raíz de 4 que es 2 ya tenemos el valor de x ¿vale? ahora atención por el teorema de Tales como estos triángulos que he dibujado en rojo son semejantes entonces los lados los lados tienen que ser los lados correspondientes de estos triángulos pintados en rojo tienen que ser proporcionales luego b es a 1 como a partido por 2 es a x pero x hemos visto que es raíz de 3 partido por 2 luego b es a partido por 2 partido por raíz de 3 partido por 2 simplificando nos queda los dos se cancelan y nos queda a partido por raíz de 3 le he etiquetado con un 4 porque aquí he puesto el 4 en el que acordémonos del triángulo azul aplicando el teorema de Pitágoras necesitábamos conocer b ahora ya lo conocemos lo ponemos ahí lo que hemos deducido a partido por raíz de 3 lo dibujo en rojo otra vez para que veáis de dónde sale elevo al cuadrado simplifico y me queda 2 tercios de a al cuadrado entonces si h al cuadrado es 2 tercios de a al cuadrado h será la raíz cuadrada de 2 tercios de a al cuadrado es decir raíz de 2 partido por raíz de 3 y multiplicado por a pues bien sustituyendo ahí el valor de h esto es h y simplificando nos aparece la fórmula que hemos utilizado en clase la raíz de 2 partido por 12 por a al cubo bien espero que hayáis seguido todos los pasos que los hayáis entendido este tipo de desarrollos pues se da con frecuencia en algunos problemas de geometría elemental bueno pues ya sabéis lo miráis bien lo pensáis lo rehacéis y si en clase todavía tenéis alguna duda me la planteáis en clase pues bien hasta la próxima